¿Tú también estás acá por la culpa de Dragón? ¿Cómo también? ¿Por qué crees que estoy acá? Por la culpa de ese maldito, pe. Esa basura no sabe lo que le espera cuando salga de acá. Cuenta conmigo para eso. Estoy dispuesta a hacer hasta lo imposible. Con tal de vengarme. Oye, loca. ¿Qué hicieras borrarte de acá? ¿Qué dices? ¿Quitarnos? Claro, pe. Hasta tengo un plan. ¿Qué dices? ¿Te vienes conmigo? Habla.